Hola, soy Tali. Crecí en las afueras de un pequeño pueblo del Medio Oeste. Antes de continuar, dale a me gusta y suscríbete. Las flores me han rodeado desde que tengo uso de razón. Mi padre tenía la floristería más maravillosa de todas. Solía hacer unas gloriosas coronas con margaritas y yo me sentía como una princesa en un cuento de hadas. También me encantaba ayudarlo en el jardín, ya sea en casa o en nuestra tienda. Pero a veces mi madre se frustraba cuando era yo quien se divertía con mi padre. Oh, Tali, otra vez cubierta de barro dejando un rastro de tierra por todos lados. Acabo de terminar de pasar la mopa, por el amor de Dios. Mira tu bonita hermana, ¿por qué no puedes ser más como ella? Sabía que mi madre adoraba a mi hermana mayor, Sophie, por estar más interesada en la ropa, los zapatos o el maquillaje como ella. Y les encantaba reírse de sus programas de televisión favoritos. A Sophie nunca le gustó trabajar con plantas ni poner las manos en la tierra. Cuando cumplí 12 años, Sophie se había vuelto popular en la escuela. Siempre se veía feroz y fabulosa. Con atuendos que rivalizaban con las estrellas del pop. Puede ver que a los chicos ya les gustaba. Incluso Par, un chico de su grado que vivía calle abajo, solía ayudarle a bajar del autobús escolar si llevaba un vestido. Sí, lo has adivinado. Estaba enamorada silenciosamente de él. Parecía un verdadero príncipe. Especialmente esa vez que alguien se burló de mí. ¿Es tan patética? Sube las escaleras tropezando. Par se acercó, cogió su equipo deportivo y lo arrojó por la ventana. Hay una razón para bajar del autobús. O podemos burlarnos de ti por perder tu equipo. A partir de entonces, todos guardaron silencio y yo solo lo miré. Cuando tenía 15 años, la salud de mi padre empezó a obligarlo a quedarse más en casa. Y un año después, nuestra floristería apenas generaba suficiente dinero para pagar las facturas. Además, soñaba con viajar a París, a la universidad y a todo lo que costara dinero. Quería encontrar una manera. Entonces tomé la receta de mi abuela para hacer perfumes. ¿Podríamos venderlos en la tienda? ¡Excelente idea! Estos podrían funcionar bien. Pero en ese momento, Sophie recogió los viales en los que había trabajado con tanto esfuerzo y los arrojó a la basura con tanta fuerza que se rompieron. Todos quedamos desconcertados. ¿Por qué le sigues la corriente? Nadie quiere aromas de abuela. Esto no te traerá ni un centavo. Eres una idiota, Tali. No le hagas caso. Lo estás haciendo genial. Creo que Sophie tiene razón. Quizás deberíamos dejar la floristería por completo y yo podría intentar algo más sensato. Como siempre, mamá cambió de bando, pero no podía soportar la cara miserable de papá ante la idea de disolver su sueño. Las lágrimas que vi en sus ojos antes de que se diera la vuelta me destriparon. A la mañana siguiente en la escuela, casi dejo caer mis libros cuando vi el folleto que todos estaban mirando. Había una competición de ciencias en toda la escuela. El gran premio fue un viaje a París. ¡París! ¡Ay, París! ¡Es mi sueño! ¡Tengo que ganar esto! Quizás podrías cultivar un tipo único de flor. Espera, ¿qué? He dicho eso en voz alta. Par estaba allí parado hablándome y estómago dio un vuelco. Me sentí como si volviera a tener 12 años. Tu familia es dueña de la floristería, ¿verdad? Entonces, de la nada, Sophie intervino. Así es, es nuestra. Hagamos un proyecto juntos, Par. Tienes muy buenas ideas. Ella puso su brazo sobre él y se alejó mientras yo me quedé allí echando humo. ¿El único chico que siempre me ha gustado tiene que robármelo? ¿Nunca piensa en nadie más que en ella misma? Más tarde, mientras trabajaba en la tienda, entró Glenn, un chico de la escuela. Su familia era la más rica de la ciudad. Eran dueños de hoteles, teatros e incluso un club de campo. Me acordé del momento en que mi padre y yo llevábamos flores a su casa. Así que necesitaban unas flores muy especiales para su próximo evento. Eres la hermana de Sophie, ¿no? Sí, bueno, no hay nada que pueda hacer al respecto. Eres mucho más guapa de cerca. Siempre había oído que eras un gnomo. Debiste haberlo oído de Sophie. ¿Y supongo que crees en las hadas también? Absolutamente. Date la vuelta. Déjame ver tus alas. Está bien, graciosito. No pensé mucho más en el intercambio. Estaba eufórica por ese gran pedido. Resolvería casi todos nuestros problemas y más tarde podría recibir más pedidos para el tratamiento experimental de mi padre. Pero al día siguiente a la escuela, Glenn apareció mágicamente en mi taquilla. ¿Eh? ¿Tú otra vez? ¿Demasiado pronto? ¿Para qué exactamente? ¿Para conocerte mejor? ¿Acompañarte a clase? Una sensación embriagadora comenzó a filtrarse en mí. Estaba pensando que tal vez incluso podríamos trabajar juntos en un proyecto para el concurso. No, tengo un proyecto propio. Me gustaría ganar con eso. Y justo en ese momento, Par pasó por el otro lado del pasillo y me miró allí de pie con Glenn. No pensé, simplemente reaccioné rápidamente. Puse mi mano sobre el pecho de Glenn y hablé en voz muy baja y dulce para que Par no lo escuchara, pero se diera cuenta. Pero tal vez yo también podría ayudarte a pensar en algo. Miré a Par y lo sorprendí todavía mirándome. Y luego rápidamente apartando la mirada. ¡Bum! ¡Punto para Tali! Pero Glenn, por supuesto, lo vio todo. Si me ayudas, tal vez pueda ayudarte con otra cosa que parece que quieres. Entonces, corrí a la clase para poder ignorarlo. Más tarde, cuando me senté a almorzar, allí estaba Glenn otra vez. Y mis amigos se rodaron a un lado para darnos espacio. ¿Qué pasa? Les compré el almuerzo a todos durante una semana para que pudiéramos seguir negociando. ¿Negociando? Claro. Quieres al tío alto de pelo oscuro y súper guapo, es obvio. Mira, lo siento. Supongo que esta mañana me dejé llevar. Es solo... ¿Tu hermana? Glenn me estaba hablando, pero estaba mirando a Sophie sentada muy cerca de Par, sonriendo y hablando. Mira, necesito crédito extra por hacer la competencia. A París voy cuando quiera. Mi familia tiene un apartamento allí. Podrías hacer el viaje. Las notas del ganador reciben el mayor aumento. Necesito esto para graduarme. Simplemente, por favor, ayúdame y podría ayudarte. Todos ganamos, ¿no? Me senté allí reflexionando y desenvolví mi sencillo sándwich de queso mientras él mordía su hamburguesa doble y me ofrecía un sorbo de su batido. Si finges estar interesada en mí, podría atraerlo. No estoy tratando de atraerlo. ¿En serio? ¿A quién intentas engañar? Te pones muy mona cuando intentas mentir. Glenn era guapo y podía oler su chanel de blue. Por un momento tener su rostro tan cerca del mío me hizo olvidarme por completo de par. Te enviaré un mensaje de texto después de la escuela para que podamos hacer un plan. Todo el comedor lo vio inclinarse y besar mi mejilla. A ver, podría funcionar. De hecho, podría ayudarlo a graduarse, ganar con mi propio proyecto y provocar los celos de Par para que admitiera sus sentimientos de una vez, ¿no? Al día siguiente, después de cenar, mi madre nos llevó a Sophie y a mí a la biblioteca para trabajar con Par y Glenn. Par abrió la puerta y nos ayudó a Sophie y a mí a salir del coche como un experto. Cuando tomó mi mano, traté de mirarlo a los ojos, pero en ese momento Glenn se acercó. Parry, ¿cómo te va, tío? Buenas tardes, señoritas. Sophie parecía engañada por Glenn. No me llames Parry. Bueno, perdona, escuché que algunos invitados te llamaban así. ¿Sabíais que trabaja para mis padres como botones en el verano? Sí, no soy perezoso o consentido. Ey, 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 los celos no le quedan bien a nadie. ¿Todavía te duele que escondí las llaves del carrito de golf el año pasado cuando se suponía que tú eras el caddy? Fue solo una broma para echarnos unas risas, no fue personal. En ese momento Glenn tropezó y aterrizó con su espinilla golpeando la acera. Uh, esa tiene que doler. Sophie parecía realmente preocupada. Empecé a preguntarme si ahora le gustaba a Glenn. Porque él era mucho más su tipo. ¿Qué pasaría si ayudara a Glenn no solo pusiera celoso a Parry, sino que también lo empujara a los brazos de Glenn? Espera, ¿ese fue el plan de Glenn desde el principio? Lo que sea, tenía que concentrarme en mi plan. La biblioteca tiene un jardín del mundo de las plantas. Cojamos prestado un poco de aloe vera y póntelo en tu espinilla de inmediato. Eres una genia, ¿ya te lo he dicho? Dejé que Glenn se apoyara a mí y mientras nos alejábamos pude ver que la expresión de Par cambiaba. Más tarde esa noche Sophie entró en mi habitación antes de que me fuera a dormir. Oye, perdón por haber sido un poco brusca antes. Eres muy dulce. Incluso estás ayudando a Glenn, parece majo. Espera, ¿estás a punto de pedirme que te ayude a conocer a Glenn? Quiero decir, solo si no te gusta, ¿no, verdad? Quiero decir, escogí a Par como mi compañero porque... Eres increíble. ¿Quieres a todos los chicos para ti? No. Parry y yo somos amigos desde que éramos niños. No estoy interesada en él. Solo quería trabajar en el proyecto con él. Dali, lo siento si te pareció que te lo estaba quitando ese día. No necesitas su cerebro para ayudar al tuyo, Yoshi. Sí, casi no podía creer lo que oía, pero Sophie estaba extrañamente tratando de ser una hermana y empezamos a llevarnos mejor después de eso, lo cual me gustó. Pero la semana siguiente tuve otro problema. A las flores que se enviaron para el pedido de Glenn les faltaban lirios. Afortunadamente sabía dónde crecían algunos e irónicamente era detrás de la casa de Par. ¿Te importa si recojo los lirios? Es para un pedido. Está tan embarrado ahí atrás que te ayudaré. Prácticamente patinamos, el barro estaba muy resbaladizo. Nos abrazamos para no caernos y me derretí allí parada con las cálidas manos de Par sosteniéndome. ¡Ja! Ser alto tiene ventajas. En el camino de regreso de su casa reímos y reímos hasta que volvimos a Tierra Seca. Por favor, espero que no te importe, pero conozco a Glenn desde hace mucho tiempo. Deberías alejarte de él, es un mal tío. Dios, mi plan funcionó. Bien, a continuación dime qué estoy esperando. Y... y... yo sé claramente que nuestro proyecto va a dejar boquiabiertos a los jueces. Oh, ¿tratas de asustarme para aumentar tus posibilidades? Mi teléfono empezó a sonar y tuve que recuperar las flores lo antes posible. El momento se perdió, pero Par parecía tan dulce mientras me alejaba corriendo, como si tal vez no quisiera que me fuera. Con trabajo y el proyecto científico adicional, el día del jurado del concurso llegó súper rápido. Cada uno de nosotros expuso nuestras ideas para que todos las vieran. Mostré mis superesencias, colonias elaboradas con folletos pintados que describen cada aroma. Me sentí muy orgullosa de ver la exhibición de Glenn. Parecía excelente también. Después del primer periodo, noté que algunos niños se reían e incluso señalaban en mi dirección. Tali, debes haber puesto todo tu esfuerzo en el proyecto de Glenn. Se ve fantástico. El tuyo... bueno. ¿Qué quieres decir? Pensé que las botellas se veían bien. Las pedí en Amazon. Y los folletos y... No hay botellas, solo un papelito. Corrí hacia atrás y vi que mi proyecto, todo mi trabajo, había desaparecido. Corrí por el pasillo y encontré a Sophie con su grupo de amigos y no me importó entrometerme. ¿Dónde están? No tiene gracia. Estaba empezando a confiar en ti. Solo cuando se lo dije, ella parecía completamente sincera en que no había tocado nada. Y su actitud tenía sentido con cómo habíamos sido más cercanas últimamente. Puedes confiar en mí. Vamos, ayudaré. Tali, sinceramente lamento mucho que alguien te haya hecho esto. Creo que ya sé. Sophie y yo seguimos a par hasta las taquillas. Glenn se acercó pero quitó las manos del pestillo para sujetar las mías. No puedo esperar a verlos a todos en el jurado. Tali es mi chica y esta noche la celebraremos. Partiró de su taquilla pero estaba atascada. Levantó la mano y golpeó la cima con mucha fuerza. Su taquilla se abrió y todos los frascos de perfume y folletos comenzaron a caerse. ¿Qué? Vaya, hablando de mira y huele. Muy infantil de tu parte, Glenn. No puedo creer que me hicieras esto. Le di una bofetada a Glenn delante de todos y rápidamente recogí las piezas de mi proyecto de su taquilla. Tali, yo no lo hice. Me preocupo por ti, en serio. Sophie le contó todo al supervisor del pasillo y llevaron a Glenn a la oficina del director. Arreglé todo y gané el primer lugar. Justo cuando empezaba a sentirme feliz con la gente que me felicitaba, dos guardias de la escuela vinieron a llevarse a par. Espera, ¿qué está pasando ahora? Tienen imágenes de cámaras de seguridad. Fue Par quien intentó sabotear tu proyecto. No, Glenn. ¿Qué? Resultó que Par lo hizo todo porque estaba celoso de Glenn. Estaba mortificada. Siempre había admirado a Par, pero él no era digno de nada. Me sentí confundida y realmente quería aclarar las cosas con Glenn. ¿Dónde está Glenn? Miré por todas partes, pero Glenn se fue a casa. Intenté enviar mensajes de texto, pero no obtuve respuestas. No se vino a clase durante los siguientes días, así que pregunté en uno de los hoteles. El señor Glenn se fue de la ciudad. No podía dejar de pensar en él. Quería disculparme con él, quería contarle muchas cosas. Pero cuando intenté llamarlo, saltó directamente el buzón de voz. Después de un mes, Sophie se puso a trabajar con otro novio. Como mi padre todavía estaba enfermo y el premio era solo para dos, mi madre me hizo llevarla a París para no desperdiciar los pasajes y hacer alarde de nuestro aroma característico en algunos de los lugares de moda para conseguir algunos pedidos importantes. Parecía que obtuve lo que quería, pero seguía sintiendo que faltaba algo. Y entonces, un día en la cafetería, no podía creer lo que veía cuando Glenn vino. Se presentó a mi madre y luego, con un dedo, cerró mi boca abierta. Lo rodeé con mis brazos. ¡Estás aquí! Es el destino. Talí me habló de ti. ¿Cómo me encontraste? Fue solo una llamada telefónica a tu casa. Una vez que puse la tarjeta SIM al móvil nuevo, recibí tus mensajes. Le dijiste a tu padre que te encantaba esta cafetería cerca de tu hotel. Lo siento mucho por todo. No debería haberle creído a par. Tu proyecto no ganó y... Ganar era solo una excusa para estar un poco más cerca de ti. Mi madre se levantó para regresar al hotel. Estaba feliz de que nos estuviera dando espacio, pero Glenn la detuvo. Hay una nota esperándote en el hotel. Espero que estés satisfecha. Mi madre parecía eufórica con el misterio mientras se alejaba. Miré con curiosidad a Glenn y él tomó mis manos entre las suyas. La pareja de mi padre tiene una famosa galería de perfumes aquí y querían conocerte, ya que quieren los mejores aromas. Eso es increíble, no sé qué decir. Puedo conseguir el tratamiento experimental de mi padre con este pedido. Oye, ¿qué es eso de que estabas pensando en mí antes de que Pari rompiera en mi taquilla y todo eso? Bueno, pensé que tal vez te gustaba Sophie todo el tiempo y trabajaste conmigo para ponerla celosa, ya que ella es tu tipo. No, siempre me gustaste tal como eres. Simple, pura, linda, cariñosa e inteligente. Y solo estaba esperando que te dieras cuenta. ¡Ago aromas! Exacto. Aromas ganadores, además. ¡Ago aromas! 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 Gracias por ver el video.